Me invitaron a vivir una experiencia y me atreví. Y el atreverse puede generar grandes cosas, inicios de un futuro prometedor. Momentos como cuando sientes la maestría del añejado clásico de Mistral Nobel, complementado con los suaves toques de canela. Gracias a esto nació Mistral Nobel Fire, forjado valientemente en fuego y añejado sabiamente en roble. Lo nuevo, lo distinto, los inicios inquietan a la mayoría. A otros nos empuja, nos motiva, nos enciende. El nuevo Mistral Nobel Fire es un blend de pisco y canela que reúne el añejado en roble con la sensación a fuego que recorre la garganta. Démosle juntos una cálida bienvenida al nuevo integrante de la familia Mistral. Disfrútalo bien frío y enciende tus sentidos. Salud. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina